Mira a Lucía, qué feo se le ve ese vestido. El trabajo que consiguió Luis es pésimo. Comentarios como los anteriores son ejemplos de la crítica que se utiliza socialmente. La mayoría de las veces los seres humanos la utilizamos. Es muy común escuchar este tipo de frases o comentarios dentro de nuestras propias familias, de nuestras propias comunidades, incluso de nuestros grupos de amistades. Al ser tan común llegamos a la conclusión de que lo normalizamos. La mayoría de las personas estamos adecuándonos a recibir la crítica de los demás. Pero a pesar de que hay algunas críticas que llegan a ser constructivas, el día de hoy hablaremos de esas críticas negativas y por qué es que el ser humano tiene la necesidad de llevarlas a cabo. El primero de los factores y creo el más obvio es la baja autoestima. Las personas que tienen baja autoestima normalmente tienden a tratar de reflejar sus inseguridades a las demás personas, para de esta manera poder bajar sus inseguridades y subir un poquito más su ego. De esta manera se sienten mucho más seguros de sí mismos y logran que las otras personas los vean como algo poderoso. Retomando lo anterior, el segundo punto es aumentar nuestro ego. Las personas que utilizan el ego de una manera negativa, normalmente utilizan una crítica muy destructiva contra las personas para poder sentirse superiores, seguir alimentando ese ego y seguir sintiéndose únicos y poderosos. Tratan de hacer comentarios super hirientes sin tomar en cuenta lo que va a sentir la otra persona, ni los pensamientos, ni su ética como personas por el simple hecho de querer sentirse superiores y mejores que ellos. Y el último de los aspectos lo podemos denotar como algo psicológico, que es la proyección psicológica. Esta proyección la llevamos a cabo la mayoría de los seres humanos inconscientemente. Cuando nosotros no tenemos algo que nosotros queremos, lo buscamos en las otras personas. Y al ver que las otras personas lo hacen no como nosotros lo haríamos, lo criticamos. Tratamos de negarnos a que lo que está haciendo la otra persona por el simple hecho de atreverse ya es algo, y nos enfocamos más en que nosotros creemos que podríamos hacerlo mejor. Aunque nosotros nunca hayamos probado realizar la actividad o lo que esté haciendo la otra persona, simplemente por la necesidad de nosotros tener la idea de ser mejores, de esta manera llegamos a criticar a la otra persona para poder sentir paz en nosotros mismos y demostrar que somos muy superiores. Lamentablemente hay muchas veces que esta crítica puede ser positiva cuando hay personas que realmente nos comentan algo que estamos realizando mal para que podamos mejorar. Pero allí es donde queda la diferencia. Una persona que te critica para algo bueno busca la manera en que tú mejores, y una persona que te critica de una manera destructiva siempre va a tratar de hacerte ver como que todo lo estás haciendo mal y que eres un perdedor frente a ellos. Si te gustó y te sirvió este video dale like, suscríbete y activa las notificaciones.